Amigos, hola, pues es que, que creen, que Brincita estaba durmiendo, ya es de noche acá en Turquía, y yo también ya estaba a punto de dormir, pero ya se durmió temprano, como a las 10, y que se me despierta, vean, está comiendo, se me despertó a las, a las 12, a las 12 se me despertó, 12 de la noche, ahorita ya, ya es este, la una, y cacho, entonces se me despertó porque tiene hambre, y pues luego así pasa, los niños chiquitos se despiertan en la noche, y dicen, mamá, quiero comer, y pues bueno, ya, uno debe de aquí desvelarse, también por eso luego me desvelo, pero bueno, entonces les voy a contar qué, qué pasó, qué pasó, qué pasó hoy, hoy domingo, acompáñenme, ya, yo, yo, yo creo que ya voy a ir de salida de, de mi garganta, ya me siento un poco mejor, todavía un poquito de dolor, pero ya, ya estoy mejor, gracias a Dios, así que pues bueno, este, las desveladas ya son menos, ya todo bien, entonces pues ya, vamos a empezar bien la semana, y pues bueno, quiero comentarles de algo que, que pasó hoy domingo, que estoy haciendo este video, y es que hubo un partido de fútbol clásico, aquí en Turquía, o sea, el clásico son dos equipos, es el Fenerbahçe y el Galatasaray, esto es el, pues el clásico, un partido clásico de fútbol, entre estos dos equipos, aquí en Turquía, tal vez en sus países, pues así pasa, igual, no, entonces, este, pues ya, total que para esto, estos dos equipos tienen una historia, y es que este partido de fútbol, fue en el estadio, pues, del Fenerbahçe, y resulta que el Galatasaray tiene, bueno, tenía 20 años de nunca haberle ganado en su casa, o sea, en la casa de, del Fenerbahçe, o sea, al Fenerbahçe, si me entienden, o sea, había 20 años, así que no había podido ganarles a los del Fenerbahçe en el estadio de ellos, los del Galatasaray, pero eso fue hasta este domingo que pasó, y pues ya, fue, quedó así de tres goles por uno, les ganaron, y pues ya, la cosa, ¿por qué les digo esto? tal vez me digan, bueno, no me interesa el fútbol, ¿no? bueno, el caso es que por toda esta historia yo me quedé asombrada, pero a la vez dije, yo ya me lo esperaba, ¿por qué? esta historia es interesante porque hace unos meses llegó Falcao, que es un jugador colombiano, él es colombiano muy famoso y reconocido, pues, internacionalmente, es un buen jugador de Colombia, Falcao, ustedes seguramente lo han de conocer, si les gusta el fútbol o son de Colombia, y pues ya, este, cuando él llegó hace unos meses, y yo sabía de esta historia, yo dije, esta historia va a terminar pronto, de los 20 años sin ganarles al Fenerbahçe, porque llegó Falcao, ¿por qué? y no es porque se trate que él sea buen futbolista, claro que eso le ayuda, y mucho, pero no solamente por eso, sino porque él es un jugador distinto a los demás, él es, este, él es cristiano, él es cristiano, pero es una persona cristiana que siempre confiesa el nombre de Jesucristo, y sobre todo siempre, en cada victoria, le agradece a Jesús, y siempre, siempre hace énfasis, en que gracias a Jesucristo, él, eh, tiene esa victoria, y su vida es así, o sea, tiene una vida, eh, apegada a Jesucristo, una relación con Jesucristo, como se debe de ser, entonces, él ha llevado bien, las cosas, y por eso Dios lo ha bendecido, entonces, cuando él llegó, yo dije, Dios le va a dar la victoria, y así fue, porque Dios bendice, a los que, pues están con él, o sea, y bendice a todo el equipo, por una sola persona, Dios bendició al Galatasaray, y pues, pudo tener esta victoria, después de 20 años, de ganarle al Fenerbahce, y pues, para mí es espectacular, y el, este, futbolista Falcao, eh, escribió en su cuenta de Instagram, eh, que le agradecía a Jesús, por, por esto, este suceso, tan especial, y pues, es algo de, de celebrar, sobre todo, de que, si nosotros, en nuestra vida, tenemos a Cristo, vamos a ser, victoriosos, siempre, 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 así que, ya estoy feliz, por eso, aunque yo no le voy al Galatasaray, yo, pues, bueno, no soy fanática del fútbol, pero apoyo al Fenerbahce, porque, pues, mi esposo le va al Fenerbahce, así que, este, pero estoy contenta, porque, un latino, y aparte, un siervo, un, de Jesucristo, pues, tuvo la victoria, de esto, entonces, es, es como ver, el poder de Dios, que, los que estamos con Cristo, siempre, vamos a ir de victoria, en victoria, muchas veces, aunque caigamos, siempre Dios, nos va a levantar, y pues, eso es, muy bonito, entonces, pues, bueno, los que creen en Jesús, seguramente, la mayoría, que me ven aquí, todos son, creen en Jesucristo, sean, católicos o cristianos, pero creen en Jesucristo, entonces, eso es lo, lo importante, aquí, amigos, que, que, que bonito, que testimonio, tan grande, no, que, solo el nombre de Jesús, hay poder y victoria, y pues, bueno, ustedes saben, que yo soy una persona, con mucha fe, en mi corazón, porque para mí, Jesús, es lo más importante, en mi vida, más que mi propia vida, Jesucristo, es más importante, más que mi familia, Jesucristo, es más importante, porque primero, es Dios, nuestro Señor Jesucristo, y de ahí, vamos a poder tener, una buena vida, una buena familia, y todo, amigos, pues, bueno, así las cosas, y pues ya, ya me agarro la noche, otra vez, contándoles historias, ya, este, voy a dormir, y pues, bueno, es que en las noches, yo me inspiro, yo otra vez, con mis ojeras, vean, este, ya voy a descansar, amigos, que tengan un, un buen día, y ya, voy a iniciar, mi lunes, primero Dios, bien, voy a tratar de dormir bien, esta noche, y pues, a descansar, a descansar, y a dormir, como un angelito, que tengan, un excelente día, y pues, bueno, pásenla, muy bien, que ya, ya me dio sueño, ya, ya voy a dormir, adiós, bendiciones, gracias por ver mi video, gracias por acompañarme, los aprecio mucho, aprecio sus comentarios, y pues, bueno, ya, hasta el próximo video, después de tantos nervios, por favor, no, 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 Dios, muy bueno, gloria a Dios, amén, amén, después de 20 años, no se ganaba, ¿de quién no se ganaron? ¿de quién no se ganaron? de otro tipo, hace 20, 19 años no ganaron, en esa cancha, ¿y ganaron? ¿y ganaron? ¿dónde tu celular? ¡ay, te amo! ¿ya terminó el partido? ¿ya terminó el partido? no se ganaron, ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.